Porque la salud es un don preciado a cuidarnos, no olviden las recomendaciones y los protocolos de bioseguridad en este desenlace que tiene el mundo en afán y en apuros, pero vamos a salir de este momento difícil, así que debemos aportar nuestro granito de arena queridos televidentes, uso de tapabocas frecuente, constante, lavado de manos y el distanciamiento. Evitar aglomeraciones y cuidarnos, fe y vida. Aquí estamos con Panorama Vallecaucano, el vivo comentario de la noticia y también Zona B, el magazine IN de la región, gracias al patrocinio de Calzado Rómulo, bienestar para sus pies. A propósito Andrés, queridos televidentes de Calzado Rómulo, es la universidad del calzado y que bueno, en esta reactivación económica, Calzado Rómulo le está apuntando a los mil empleos directos en medio de las dificultades. Gran aporte a la paz y al desarrollo de la región y a la economía de nuestro Valle del Cauca hace la universidad del calzado que bien dirige don Rómulo Marín. Aquí estamos, a continuación con el recorrido y el sello de la alcaldía distrital de Santiago de Cali, ampliamos más hechos de nuestra ciudad en cada una de las comunas y cada uno de los ejercicios que hace en buena hora el trabajo la administración distrital de Jorge Iván Ospina. En nombre de la alcaldía de Cali queremos agradecer al gobierno nacional por el traslado de más de 2.800 hombres a nuestro territorio que nos ha posibilitado proteger y blindar a nuestra ciudadanía. Es también muy importante insistir en que tenemos dos escenarios que debemos de resolver. Por un lado, el escenario del paro y de la movilización, donde desafortunadamente unas minorías adelantan saqueos. Y el segundo escenario que es la lucha contra el COVID, para lo cual hemos recibido 55.000 vacunas en el día de hoy. Los caleños y caleñas deben saber que tenemos que sacar nuestra gran capacidad ciudadana y cívica, que tenemos que estar atentos a proteger la vida, a proteger los bienes y a protegernos nosotros en nuestro territorio. Pero también es muy importante insistir que los vándalos, que todos aquellos que agreden lo público, lo privado, los bienes y la vida, van a tener el peso de la justicia. Por eso hay unas recompensas para todos aquellos que han cometido actos vandálicos. Por eso hay una actividad de judicialización para todos aquellos que han deteriorado el bien público y el bien privado. Para las grandes mayorías que adelantan procesos tranquilos, no hay sino responsabilidad y criterio de defender los derechos que cada uno tiene en la sociedad colombiana. Muchas gracias por escucharnos. Gracias. Gracias.